Aquí en Multiespacio TV, compartimos con vos la Agenda Cultural de la Semana para la Ciudad de Santa Fe. En la Sala La 3068 se presenta El Hilo Azul, todos los viernes de abril a las 20 horas. En Loa Espacio AGM se presenta Esperando la Carroza, todos los viernes de abril a las 21.30 horas. Noche de Reyes, todos los sábados de abril a las 21 horas. Dios o No Ser, todos los domingos de abril a las 20 horas. En el Teatro de la Abadía, las mujeres que aman demasiado. Viernes 29 de abril a las 21 horas. Mi mujer es El Plomero, todos los sábados de mayo a las 21 horas. Capullito de Aleli, viernes 13, 20 y 27 de mayo a las 21 horas. Esta fue la Agenda Cultural de la Semana.